Y en materia de protección civil, quiero decirles y asegurarles a todos los chiapanecos que tuvieron afectaciones en sus viviendas, en seres, todos los que fueron afectados por estos frentes fríos y tormentas tropicales, vamos a ayudarlos. No se va a quedar nadie sin el apoyo para atender estas urgencias que fueron causadas por las lluvias. No va a dejar de fluir la ayuda humanitaria. Y queremos hacer patente nuestro agradecimiento al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional, a todas las policías estatales y municipales, a Protección Civil y a todas las autoridades de Chiapas. Muchas gracias por todo este auxilio, esta ayuda a todas y a todos los hermanos chiapanecos que hoy sufren por estos fenómenos meteorológicos. Gobierno de Chiapas